Impresionante leer los comunicados de los escritos de Roca, es absolutamente un hombre de un desprecio, de un racista total, un desprecio hacia los pueblos originarios totales. Además dice que hay que eliminarlos a los salvajes, a los bárbaros, en todo sentido. Bueno, y hace esa campaña del desierto, que nunca se nos dijo, pero que estuvo financiada en parte por la sociedad rural argentina, la misma que existe hoy, que ya había sido fundada. Y por eso cuando se termina la campaña del desierto, se reparten nada menos que 42 millones de hectáreas, entre 1.100 estancieros socios de la sociedad rural. Y al presidente de la sociedad rural, el presidente Avellaneda y el general Roca, que era el ministro de guerra, les entregan 2.500.000 hectáreas. Roca fue autor, siendo presidente, de la ley más indigna de la legislación argentina, la 4144, la ley de residencia, por la cual se expulsaba a todo ciudadano extranjero que practicara ideologías contrarias al ser nacional. Es decir, se expulsaron a centenares y centenares de obreros, que eran los que construyeron los fundadores del sindicalismo, de la lucha por las ocho horas de trabajo. Pero la maldad de Roca estaba en que se expulsaba solamente al hombre y se dejaba acá a su mujer y a sus niños. Bueno, y también Roca, consiguiendo presidente, hace la primera represión de la primera gran manifestación que hacen los obreros por las ocho horas de trabajo. El recordativo de los mártires de Chicago que habían sido ahorcados por la justicia norteamericana. Bueno, ordena a la policía atacar a esa manifestación que se hacía pacífica totalmente, que se hacían en la boca, y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero argentino, que es el marinero Juan Ocampo, de 18 años de edad. Los obreros toman sobre sus hombros al cuerpo sin vida de Juan Ocampo, lo llevan al local del diario La Protesta, que era el diario de ellos, y allí lo velan, y a la noche Roca, siendo presidente, ordena el allanamiento del diario La Protesta, dentro de la policía destruye todo, se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina. Ahora, la vergüenza es que no hay ninguna callejuela, ni siquiera de un barrio pobre, que lleva el nombre de Juan Ocampo. Pero Roca, hay calles en todas las ciudades y pueblos de la Argentina. Gracias.